Para que pueda aparecer Ruiz Díaz, lo va a habilitar al venadito, va al venadito, el giro del venadito, aquí está Aguirre, lo va a esperar para la presión en inmediato, cuidado el cabezazo, gol, 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 gol. Es por Chavelines, apareció con golpe de cabeza Esparza, toda es del venadito, aquí intenta hacerle presión en la marca Sánchez, logran meter el centro, no podía Gutiérrez y llega el primero, señores, Chavelines, uno, Deportivo y Acuamba, cero, ¡Espersa convirtió! Aunque no sea velocidad, en el costado genera una superioridad numérica a Chavelines, porque sube Ruiz Díaz, porque sufre un 2-1 por esa zona, Artur Gutiérrez y desde ahí el pase para Aguirre, que no solo tiene 7 goles, también está por encima de las 4 asistencias en esa línea, y aparece el ex universitario Esparza, que viene tal vez negado el gol del partido pasado con Santos, que fue un partido incómodo, pero en esta asistencia para que quede de frente, para rematar de cabeza dentro del área, se estaba armando el juego, de hecho, estaba mejor parado hoy Acuabamba, desde lo táctico, espacios cerrados, primero, desde la individualidad, para Aguirre y centrar, desde que perdieron Esparza, gana Chavelines.